bienvenidos nuevamente a oración de luz antes de iniciar esta oración a la divina providencia para comenzar el mes queremos pedirles que por favor le den al me gusta nos dejen un comentario y se suscriban al canal ya que subimos contenido de alto valor que seguro no querrán perderse muchas gracias por su atención y ahora disfruten de este vídeo repita conmigo estas palabras con mucha fe o santísima trinidad misterio sublime de amor y unidad fuente inagotable de luz y bondad a ti elevamos nuestras almas al inicio de este nuevo mes en el sagrado nombre del padre del hijo y del espíritu santo nos postramos con humildad ante tu infinita majestad buscando tu guía y tu amparo en cada uno de nuestros pasos padre celestial origen de toda existencia creador del cielo y de la tierra ante tu omnipotencia reconocemos nuestra pequeñez te pedimos que derrame sobre nosotros las bendiciones de tu divina providencia que nos cuides como el pastor cuida a su rebaño y nos muestres el camino de la justicia y la verdad haz que en este mes que comienza cada día sea una oportunidad para acercarnos más a ti para cumplir tu santa voluntad y para ser instrumentos de tu amor en el mundo amado hijo jesucristo verbo encarnado y redentor de nuestras almas en tu infinita misericordia buscamos refugio tú que conoces el sufrimiento humano y compartiste nuestras cargas ven a nuestro auxilio en este nuevo mes concédenos la gracia de vivir con un corazón generoso y lleno de fe de ser testimonios vivos de tu resurrección de trabajar incansablemente por la paz y el bien común y de confiar siempre en la divina providencia que no abandona a sus hijos espíritu santo fuego divino que enciende los corazones guía celestial que ilumina los caminos de los hombres en ti depositamos nuestras esperanzas sopla sobre nosotros tu aliento de vida llena nuestras almas de sabiduría y discernimiento para que en este mes que se inicia podamos escuchar tu suave murmullo en medio del ruido del mundo y seguir la senda que nos conduce a la santidad santísima trinidad comunidad perfecta de amor te pedimos que nos bendigas en este nuevo mes que nos concedas la serenidad para aceptar tu santa voluntad la fortaleza para enfrentar los desafíos con entereza y la alegría de vivir cada día con gratitud y esperanza haz que nuestros corazones se llenen de tu presencia y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu paz oh santísima trinidad que este mes sea un tiempo de crecimiento espiritual de bendiciones abundantes y de profunda comunión contigo Dios nuestro que vives y reinas por los siglos de los siglos amén oh santísima trinidad misterio sublime de amor y unidad fuente inagotable de luz y bondad a ti elevamos nuestras almas al inicio de este nuevo mes en el sagrado nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos postramos con humildad ante tu infinita majestad buscando tu guía y tu amparo en cada uno de nuestros pasos Padre celestial origen de toda existencia creador del cielo y de la tierra ante tu omnipotencia reconocemos nuestra pequeñez te pedimos que derrames sobre nosotros las bendiciones de tu divina providencia que nos cuides como el pastor cuida a su rebaño y nos muestres el camino de la justicia y la verdad haz que en este mes que comienza cada día sea una oportunidad para acercarnos más a ti para cumplir tu santa voluntad y para ser instrumentos de tu amor en el mundo Amado Hijo Jesucristo Verbo encarnado y Redentor de nuestras almas en tu infinita misericordia buscamos refugio tú que conoces el sufrimiento humano y compartiste nuestras cargas ven a nuestro auxilio en este nuevo mes concédenos la gracia de vivir con un corazón generoso y lleno de fe de ser testimonios vivos de tu resurrección de trabajar incansablemente por la paz y el bien común y de confiar siempre en la divina providencia que no abandona a sus hijos Espíritu Santo fuego divino que enciende los corazones guía celestial que ilumina los caminos de los hombres en ti depositamos nuestras esperanzas sopla sobre nosotros tu aliento de vida llena nuestras almas de sabiduría y discernimiento para que en este mes que se inicia podamos escuchar tu suave murmullo en medio en medio del ruido del mundo y seguir la senda que nos conduce a la santidad santísima trinidad comunidad perfecta de amor te pedimos que nos bendiga en este nuevo mes que nos concedas la serenidad para aceptar tu santa voluntad la fortaleza para enfrentar los desafíos con entereza y la alegría de vivir cada día con gratitud y esperanza haz que nuestros corazones se llenen de tu presencia y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu paz oh santísima trinidad que este mes sea un tiempo de crecimiento espiritual de bendiciones abundantes y de profunda comunión contigo Dios nuestro que vives y reinas por los siglos de los siglos amén oh santísima trinidad misterio sublime de amor y unidad fuente inagotable de luz y bondad a ti elevamos nuestras almas al inicio de este nuevo mes en el sagrado nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos postramos con humildad ante tu infinita majestad buscando tu guía y tu amparo en cada uno de nuestros pasos Padre Celestial origen de toda existencia creador del cielo y de la tierra ante tu omnipotencia reconocemos nuestra pequeñez te pedimos que derrames sobre nosotros las bendiciones de tu divina providencia que nos cuides como el pastor cuida a su rebaño y nos muestres el camino de la justicia y la verdad haz que en este mes que comienza cada día sea una oportunidad para acercarnos más a ti para cumplir tu santa voluntad y para ser instrumentos de tu amor en el mundo Amado Hijo Jesucristo Verbo encarnado y Redentor de nuestras almas En tu infinita misericordia buscamos refugio Tú que conoces el sufrimiento humano y compartiste nuestras cargas ven a nuestro auxilio en este nuevo mes concédenos la gracia de vivir con un corazón generoso y lleno de fe de ser testimonios vivos de tu resurrección de trabajar incansablemente por la paz y el bien común y de confiar siempre en la divina providencia que no abandona a sus hijos espíritu santo fuego divino que enciende los corazones guía celestial que ilumina los caminos de los hombres en ti depositamos nuestras esperanzas sopla sobre nosotros tu aliento de vida llena nuestras almas de sabiduría y discernimiento para que en este mes que se inicia podamos escuchar tu suave murmullo en medio del ruido del mundo y seguir la senda que nos conduce a la santidad santísima trinidad comunidad perfecta de amor te pedimos que nos bendigas en este nuevo mes que nos concedas la serenidad para aceptar tu santa voluntad la fortaleza para enfrentar los desafíos con entereza y la alegría de vivir cada día con gratitud y esperanza haz que nuestros corazones se llenen de tu presencia y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu paz oh santísima trinidad que este mes sea un tiempo de crecimiento espiritual de bendiciones abundantes y de profunda comunión contigo Dios nuestro que vives y reinas por los siglos de los siglos amén muchas gracias por ver este vídeo si les ha gustado por favor apoyennos con un me gusta escríbanos un comentario compartan nuestras oraciones y recuerden suscribirse a nuestro canal oración de luz muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto